Ya cerrando esta primera etapa del torneo, falta de defensores, ¿cuál es el balance por ahora? Sí, nos quedan dos partidos, defensor y riestra, el balance es positivo, creo que es más que positivo porque el equipo no había arrancado como nosotros queríamos y hoy estar primero con tantas fechas sin perder creo que el balance es más que positivo, más allá de que ayer el partido no fue bueno nos jugamos bien y nos queda la sensación de que ya estaba ganado, nos queda la sensación de que perdimos dos puntos pero la realidad es que hicimos poco para ganar tres, esa es la realidad, así que creo que el balance es altamente positivo Defensor y riestra, dos equipos que están ahí arriba detrás de Morón Sí, vienen con nosotros peleando el torneo, vienen ahí con la posibilidad de también clasificar a la Copa Argentina que sería el objetivo prioritario para todos, creo yo, nosotros tenemos que pensar en ganar el lunes ante un rival muy bueno, el equipo que menos goles en contra tiene en el torneo, que va a ser difícil, que no va a ser fácil pero de ganar nosotros ya aseguraríamos la Copa Argentina, terminaríamos el año logrando el primer objetivo que no es poco, así que bueno, confiar que los jugadores van a recuperarse y vamos a hacer un buen partido el lunes Defensor es un equipo muy sólido, como decía, con muy pocos goles en contra y con varios jugadores de experiencia en la categoría es que el equipo que hace más tiempo mantiene la base y el entrenador desde hace cuatro años con esta base y con el mismo técnico descendió de la B a la C haciendo una campaña muy buena volvió a ascender con los mismos protagonistas prácticamente y hace dos años quedaron en la B siendo protagonista del torneo, o sea que va a ser difícil, va a ser complicado pero tenemos que hacernos fuertes de nuevo acá en casa y tratar de hacer valer el punto que sacamos ahora de visitante y volver a ganar, como te decía antes, para asegurar el primer objetivo Desde lo futbolístico decir que Defensor es un gran ejemplo que tendrían que tomar muchos dirigentes en este caso dejando cesantes a varios técnicos, ¿no? Y lo que pasa es que hoy se vive de una manera que ya se malacostumbró la gente es decir que cuando el equipo pierde el técnico se va y la cosa puede cambiar a veces puede cambiar y a veces no, ya hay equipos que han cambiado tres entrenadores en el año y no ha cambiado, entonces como ha habido casos, por ejemplo, Platense que cambió el entrenador y le está yendo bien, pero no quiere decir que el entrenador anterior ha sido malo hay cosas que se dan y cosas que no, Taller es el segundo entrenador que cambia y la cosa no sigue bien creo que los proyectos a largo plazo en la mayoría de los casos son los que más resultados dan pero que en Argentina es muy difícil llevarlos a cabo nosotros venimos de un tiempo largo ya en el club el primer año las cosas salieron bastante bien y ahora estamos punteros creo que es un ejemplo de que cuando la cosa tiene continuidad y el trabajo tiene continuidad puede ser un poco más fácil llegar al éxito pero bueno, en esta categoría nunca te asegura nadie nada hay que estar siempre atento, concentrado y tratar de no dejar nada libre al azar y más allá de las ubicaciones en la tabla Morón, Riestra son equipos que intentan jugar proponen un juego más ofensivo quizá a diferencia de otras temporadas bueno, Riestra es un equipo que va mucho para adelante que tiene jugadores muy rápidos en mitad de cancha hacia adelante tiene dos chicos por afuera muy 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 rápido, muy veloces de los más rápidos de la categoría y bueno, creo que nos vamos a encontrar en ese partido con un partido muy abierto va a ser todo lo contrario ahora con defensores defensores un equipo que se hace más duro defensivamente pero que tiene jugadores de mitad de cancha para adelante determinantes y que si no estamos bien la podemos llevar a pasar mal así que bueno, nada, trataremos de hacer un gran partido el lunes ojalá poder ganar y después ya pensar en Riestra pero digo, desde lo futbolístico, es importante que estos equipos estén en lo más alto, teniendo en cuenta que no es un juego más bien defensivo y de buscar la pelota detenida y Atlanta también es un equipo que intenta la Guay Urquiza también intenta mucho creo que hay equipos en la categoría que intentan jugar pero bueno, nada está, o sea, nada es juzgable ni criticable todos los argumentos son válidos a veces uno piensa que es jugar bien y que no pero creo que todo es válido mientras que sea lo que el técnico proponga o lo que el cuerpo técnico proponga y que los jugadores lo interpreten bien Defensores de Granos no es un equipo que intente jugar con tanto tiempo de posición de pelota pero igual es muy efectivo, entonces también es válido y creo que por ahí va el hecho de que es jugar bien o que es jugar lindo entonces nosotros tratamos de hacerlo de una manera que hay varios equipos que lo están haciendo de una manera similar otros que no, pero que el éxito va de la mano del convencimiento de los jugadores siempre